¿Qué tal? Saludito dame ¿Cómo está la situación ahorita? Haciéndole huevo Qué bueno Dale un saludo a la gente Bendito sea Dios Que aquí no nos están Asediando a Toñazo ¿Qué pasó con las Toñas de Cebaco? ¿Qué fue lo que te pasó? Ah bueno, ¿estás viendo tus descuentos? Andamos buscando lo más barato Porque en esta crisis estamos en este país Hay que buscar lo más barato Bueno, un saludo para el Tayacán, el portal digital Bueno, saludos a todos Saludos a todos los Tayacán Escucha a tu amigo Almagro hoy en la mañana ¡Oh my God! No, no, no lo escuché, yo no entendí uno por acá Pero ese no es el que financia la CPCH ¿Quién es el que financia la CPDH? Todos los organismos de los personales de derechos humanos Ah, incluyendo la USAID Incluyendo el imperio Incluyendo... Todo, todo Todo Que bueno Y oye, ¿me ya rendiste cuenta de todos los dólares que te entraron en la crisis? No, pero de los dólares que vienen por otra vía No, no, no Dólares de sangre Mandale un saludo a las madres de... De los caídos Que bueno pues, aquí tenemos a nuestro Mr. Carmona Sirviéndose con los descuentos de CINSA En esta situación como estamos Habla de la economía Habla que estamos mal Pero él está buscando los descuentos a pesar de ganar en dólares Chao Nicaragua ¿Qué me voy a engañar? A ver, acláramelo Oíme Si te haces una protesta pacífica no hubieran habido muertos Pero ¿cuál juego? Decir que estás asediado A tuñazo te estoy asediando yo con la cámara Qué bonito Yo espero ser cliente Oye Aquí hay democracia No pedís democracia a vos también No es democracia esa Es democracia No pedís encantado Carlos Pinoco para servirte No es democracia la que pedís Libertad de expresión Soy un ciudadano nicaragüese Entonces corregí a tus compañeros Pues mucho gusto Aquí estamos, ¿no? Sí, pero pedís democracia Y no me dejas a mí ejercer mi derecho Así es, ¿verdad? Hermano guarda de espaldas ¿Verdad que así es? No es democracia esta Aquí estamos en un país libre Soy cliente Puedo hacer Facebook Live Puedo hacer mi video Puedo llevar mi descuento Yo no estoy alterando el orden Pues si te estoy respetando Carmona El que no ha respetado el pueblo Ha sido vos Ya, pero si vos Debes tu descuento Si a mí me filma Yo estoy de Acachimba también No, a mí No me estás filmando Tu guardaespaldas Tranquilo A mí me filma Tu guardaespaldas Yo te filmo a vos Ya, pues si No, a mí me filma a vos ¡Puede! No, a mí me filma a vos